I've been high, I've been low, I've been yes and I've been oh hell no, I've been rock'n'roll and disco, won't you save me San Francisco? Bueno, momento de abrir el tercer bloque. ¿Cómo viene la noche para vos? ¿Tenés algún plan? ¿Ya estás disfrutando de una rica cena? Bueno, nosotros estamos acá haciéndote compañía como lo hacemos cada sábado y este es el momento de pensar en diseño. Y vos sabés que si hablamos de diseño hablamos del Instituto Superior de Comunicación Visual. Allí hay expertos en diseño, salen los mejores profesionales que hacen cosas como por ejemplo estas. Felipe Pini en este marco así distendido y relajado y que está bueno para ponerse al día con la lectura y con un libro tan interesante con esto que tiene que ver con las mujeres de la historia y que han tenido un peso importante. Han tenido un peso importante no reconocido generalmente, ¿no? Es el lugar de marginación a la que ha sometido el mundo machista y que trato de rescatar, ¿no? Es decir, desde la conquista también los 230 en un primer tomo. ¿Qué es la característica común de estas mujeres? Básicamente la desobediencia se podría decir, o por lo menos no atenerse a los valores machistas establecidos, pero entre sí hay muchas diferencias. Hay mujeres de distinto tipo, distintas ideas, pero la condición en común me parece a mí que es un poco la desobediencia, un orden que ellas conocían como injusto, que entendían como injusto y que no tenían por qué acatar exactamente. Yo creo que hay un fuerte cambio a partir de la inmigración con la llegada de las nuevas ideas, a partir del socialismo, del anarquismo, que empieza a impulsar la presencia de mujeres en sus conducciones y la lucha por el voto, que es un eje central por un lado y por el lado cultural, la impronta de las revistas femeninas. Revistas que tenían que ver con la temática femenina, con defender a la mujer. Lo hacés en un momento en el que la mujer en el mundo, en general, ha cobrado un protagonismo y un rol muy importante. ¿Estas mujeres de hoy tienen algo que ver con esas mujeres? Yo creo que son el producto, ¿no? El que la mujer hoy pueda ser protagonista se debe a mucha lucha previa. La mujer está ocupando roles de conducción importantes. Eso pesa más hoy en día, me parece, la idea lógica que tenía que haber ocurrido hace mucho tiempo, de que somos iguales. Digamos que si una persona de género masculino o género femenino tiene capacidad para gobernar, debe gobernar esa persona. Hay mucho para contar del 30 para acá, sin ninguna duda. Bueno, y tuvimos la posibilidad de hablar con Felipe Piña, que vino precisamente a este lugar a presentar su libro que tiene que ver con las mujeres. Las mujeres que han hecho historia en la Argentina, y cuántas, cuando él empezaba a nombrar y a recordar algunos casos, uno dice, ¿cuántas mujeres que desde hace tanto tiempo vinieron marcando el paso para que hoy, en este siglo que estamos atravesando, en el cual tantas mujeres importantes tienen tanto protagonismo, bueno, marquen este sendero que lo están haciendo en el día de hoy? Felipe Piña, realmente un placer. Muchísima gente, dijo presente, y bueno, las vacaciones son un momento ideal también para ponerse al día con la lectura, y siempre es una buena manera de acercarse sobre todo a nuestra historia. Esperamos ahora la segunda parte. Mientras esperamos la segunda parte, pensamos en Semana Santa, en un viajecito. Mirá, vos vas a decir, pero recién vengo de vacaciones, no importa, ya hay que ir pensando, hay que ir tomándose pequeñas escapadas en el año, y Semana Santa puede ser una buena opción. ¿Dónde vas a encontrar tu próximo destino? Es muy fácil, así como hacemos nosotros, elegí a Nigro Notaro Viajes. Llegan los tips con todo lo que tenés que saber. Grupo Asegurador La Segunda, con más de mil agencias en todo el país, y la atención personalizada que usted necesita. Grupo Asegurador La Segunda. Todo lo que sucedió esta noche acá es de Rosario. Fotógrafos, videos, shows, casamiento. Ayer al mediodía se casaron en la iglesia de Lourdes, los casó el padre Juan en una ceremonia íntima de 12, 14 personas, y María Belén Rivarola, la soprano, cantó el Ave María de Dugnot, entrando desde la calle cantando, fue realmente muy emotivo. No hay luna de miel. No, no hay luna de miel porque el martes empiezan las clases. Aitana llevó los anillos con una amiguita y un primito. Daniel, fue complicado vestir, dos figuras divinas, así que... Sí, fue complicado, pero complicado porque es un metrosexual y es un genio, sabe vestirse, y Rosario estaba también en los detalles, o sea que estuvo bueno todo, la verdad que sin palabras. Ellos como personas ya creo que es un retrato y te das cuenta de lo que son ellos, así que más que feliz. Cuéntanos un poquito el look que elegiste para esta noche. Tengo puesto un vestido de Nati Antalín, que tiene doble pollera, yo no sé mucho para describirlo, no entiendo demasiado. Unos zapatitos de Ricky Sarkhani y después tengo unos alitos de Tiffany y una pucelita de suero. Qué sola tuviste que venir. Sí, Pablo recién termina el partido, va a llegar tarde, pero va a llegar. Ya que hay fiesta también, como dijo Rocío, hasta que salga el sol, olvídate. Es muy buena amiga, es muy buena gente y se merecen todo lo que le está pasando y mucho más. Gracias. Chao. Bueno, él seguramente acá no perdió su parte profesional y estuvo mirando a todas y cada una de las señoras y señores que vinieron esta noche, ¿no? Lo hice, salvo a algunos señores que no pueden tener por qué saco los sacos abiertos. No, pero pensás que eso es lo más rápido. Tiene un par de sacos abiertos y además sin invitaciones de gala, me parece que corresponde que sí o sí estar de corbata o de moño, lo que vos quieras, pero black tie hay que respetar. Que haya o no, todas las señoras o no de largo, eso es indistinto. En general las más cercanas a la novia, siempre tiene que estar de largo. Y lo están y cumplieron y su grupo más residuo y de sus amigas están muy lindas. Este moñito llega a las 7 de la mañana, ¿sí? Sí, y además este moñito no es de los de elástico, es el que se ata. Ah, sí, o sea que más tiempo lleva, ¿eh? Llega más tiempo, lleva más tiempo. Lo que es novia para mí es fundamental, el deseo y el sueño de la novia. Y obviamente que Rocío lo tenía como reclaro, el estilo, lo que ella quería transmitir. Así que la idea original es puramente de Rocío. Y bueno, mi trabajo fue darle todo el tema de los detalles, el tema de los bordados, el tema de todos los apliques que tiene de encaje. Porque la verdad que tiene muchísimo trabajo, está todo bordado con pistales de Swarovski. El primero era como para dar el sí, la cosa angelical y el segundo es un poquito más usado. Estuve un vestido de aguada, acá estoy con mi amiga Pitu y Marco, productora de moda, que fue la primera productora de moda de Rochi, cuando Rochi tenía 14 años. Así que bueno, estamos compartiendo acá una gran noche con Rochi y con Nico, que son dos personas divinas y bueno, compartiendo un momento único y especial, tan lindo en la vida que es casarse. Uno piensa también, ¿no? El momento que le va a tocar, ¿o no? Y no sé, lo hablan por... ¿Son de las que suenen? No, no, por no. Yo soy muy, muy Susanita, muy chapada de la antigua, pero bueno, quién sabe, por ahí en una de esas... Sorprende, nos amó, lo dice, se viene otra vez. Esas cosas suceden, ¿viste? O sea, Rochi me dice, che, gorda, te quiero avisar. No, me caso. Así, viste, como pum, de repente. Así te lo dijo. Sí. ¿Cuánto tardó en preparar el casamiento? Nada, creo que tres meses. Igual a ella le divierte, le encanta. Los detalles, siempre están como los detallecitos de todo fotito y esto es una típica canceriana sentimental. No, aparte que la mujer, viste, que siempre organiza todo. El hombre está como, mi amor, ¿qué te gustan las rosas o las lilas? Las lilas. Bueno, pero vamos con rosas, ¿viste? Si te llegás a quedar hasta la madrugada, nos vas a ver intactas en la voz. Divinas como dos ladies, acá nadie se va a dar cuenta que nada pasó. Bueno, y entre todas las movidas de la semana también fue el casamiento de Rocío Guirao Díaz y de Nico Paladini, que vos sabés que prepararon todo de una manera muy especial. Hace tiempo ya se habían casado acá en la ciudad de Rosario, ahora dijeron vamos a pasar por la iglesia. Le quiero mandar un beso muy grande a mi amigo Isaac, que estuvo en cada uno de los detalles acompañando a los novios y, bueno, por supuesto, todas las tías de Nico, porque sabemos que son fanáticas especiales de Top, así que todas muy lindas, me decían. ¿Vamos a la pausa? Dale pausa. Hay más. El verano lo vivís en Top TV. Ya llegan los tips y tenemos más de la boda del año. Rocío y Nico dieron el sí. ¡Quédate, ya volvemos!